Hola, y el día de hoy estaremos enseñándoles tres peinados fáciles y rápidos. ¡Nada pues! ¡Comencemos! Peinado número uno. El peinado número uno se trata de hacer un partido semicircular, luego partirlo por la mitad. Luego vamos a hacer dos pequeñas trencitas en cada lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una cola con una trenza vamos a tejer y luego la vamos a aflojar para que quede más grande y gorda la trenza. ¡Suscríbete al canal! Luego enrollamos nuestra trenza hasta que quede un chonguito bien redondo. Y este es el resultado final de mi primer peinado. Vamos con el segundo. Lo que vamos a hacer con el segundo es partir nuestra moña o pollina, como le quieran decir. Esta cola es súper práctica para tú ir a todos lados, ya que es algo que la mayoría de mujeres utilizamos el día a día. Peinamos súper súper bien. Peinamos súper súper bien hasta que nuestro cabello quede bien alisado. Luego con una gomita amajamos el pelo bien, pero bien apretado. Luego peinamos de nuevo para los que tienen el pelo medio cortito como yo alante. Lo peinan bien y le ponen más gel porque yo realmente le tengo que poner gel. Para que se pueda adherir a mi cabeza. Luego nos hacemos los baby hair. Queda este resultado final que está perfecto. Peinado número tres. Vamos a tomar nuestro pelo y lo vamos a partir todito, todito por mitad. Luego que lo tengamos hechos, yo voy a sostener por un rato este lado. Voy a peinar bien la otra mitad para hacer un moñito alto. Le unto gel porque mi pelo es un poquito difícil de manejar en cierto sentido. Lo amarramos un poco alto ya que ese es el plan del peinado. Te hace ver más joven y divertida. Luego que tengamos los baby hair hechos, vamos a enrollar nuestras dos colas haciendo dos moñitos bien redondos. Y listos chicos, este es el resultado final de este peinado. Espero y les haya gustado. No se olviden de darle like y suscribirse. Bye.